Bueno, saludos y bienvenidos a todos a un capítulo más de la experiencia de los juguetes del Mr.Taxos Este es el capítulo 2 de los estudios series, el ascético Stinger y pues bueno, es un muñecazo, ¿no? Este, pues es el segundo de la oleada de los Transformers de Bey, se desmayó otra vez Y pues bueno, también está completito, ¿no? Ahí está todo, con todo Vamos a ponerse acá, ese también Y, pues bueno, así es como viene, ¿no? Cuando lo compras así es como viene Ahí, me acerqué mucho y le pegué otra vez a la cámara Y pues no está mal, ¿no? Está en el escenario de Chinatown, de Age of Extinction Y pues bueno La verdad es que este está bueno En la película dicen que es mejor que Bumblebee, pero Pues hace falta verlo, ¿no? Para creerlo La verdad es que tiene cosas padres, ¿no? Y cosas que Pues sin duda No es en una pieza Pues mejor que la anterior, ¿no? Yo quiero decir Porque sí está bueno este Este sí está padre Así va Bumblebee como que sufre mucho de las piezas que se le caen Este está como más sólido Esa es una de las cosas que lo hacen ganador Y, pues la verdad es que no se parece tanto a la versión de la película, ¿no? Aquí está el manualillo Que, pues bueno Otra vez no lo vamos a seguir Tal cual Seguiremos algunos pasos, algunos no Pero se siempre trae así como No te caigas, amigo No te desmayes Fuente Fuente chido ¿Cómo estabas? Un poco Ponerlo así, ¿no? Como Así, ¿no? Un poco así Así, ¿no? Para que quepa No se quiere levantar Ahí está Y, pues bueno, vamos a ver lo del papelito, ¿no? Que dijimos que Luego trae los spoilers De los de la oleada Que sigue Pues bueno, en este caso, pues es el Bumblebee Crowbar Y el Ratchet Auto Bueno Ponen este por acá Y, pues vamos a darle, ¿no? Ahora sí La verdad es que este Pues su modo Transformación Es un Pagani Es un carro Pagani Licenciado Está padre Ese está bueno Y está un poquito compleja La verdad Yo creo que sí Vamos a empezar con sus pies Vamos a meter Estas partes, ¿no? Y luego Vamos a Pues deshacer esto, ¿no? Haciendo Esta parte así Que, pues vean Ya está agarrando forma, ¿no? Así Vamos a ir dejándolo Estos, pues igual No importa mucho Podemos dejárselos O quitárselos De lo mismo Vamos a enderezar Sus sombreras Y enderezar también Estas piezas que, miren Hacen como una puerta, ¿no? La verdad es que estos Transformers Denominados Voyager Tienen transformaciones Un poco más sencillas Sencillas Pero, pues no hacen mal, ¿no? O sea, para lo que son Está bastante decente, ¿no? Vamos a enderezar su arma Y, pues bueno Vamos a dejarlo esto así Por lo mientras Para que Podemos manejarlo mejor, ¿no? Vamos a abrir Este Espacio Y vamos a bajar esto, ¿no? Así ¿Qué tal la rola hace? Está bueno Royalty Free Así métanse y busquen las rolas Esto creo que tenemos que voltearlo La verdad es que no lo hace muy bien Ah, ya me acordé Una vez que tenemos así Casi todo hecho Eso está terrible, ¿eh? Terriblemente Ejecutado Mr. Dark Souls En la cabeza Creo que se puede guardar Un poco Pero bueno Lo importante es que vamos a girar Esta parte Vamos a abrir esto Y esta vamos a girar Hacia acá Tendiendo sumo cuidado Con que no Pues choque todo, ¿no? Y, pues bueno Ya lo hemos conseguido, ¿no? Hemos conseguido la fase 2 De este excelente Transformer Mire Yo lo llamo ¿Cómo se llama? Vistores Méndez, ¿no? El de Resident Evil Que está así todo abierto Ajá la baraja, ¿no? Así igualito Está igualito a Vistores Pero bueno Ya vamos avanzando Con la transformación Del vehículo No falta mucho, la verdad Que hay que meter bien las piernas Así De este modo Y bajamos un compendice que tiene Pues es importante Que las giremos, ¿no? Ah, no sé si previamente Yo creo que era hasta antes, ¿no? Pero miren Queda bastante bien Así Así es como debe de quedar Básicamente las piernas Y ahora Vamos a Hacer esto, ¿no? Hablar un poco más fuerte Para que quede chido el video Esto básicamente En sala como que Pues solo, miren Aquí ya está la puertica Y esto tenemos que Estirarlo un poco, ¿no? Estirar un poco los brazos Uy O sea, como Ay, perdón Seguro no se ve nada, ¿no? Como estirar un poco más los brazos Pero Metiendo las piernas, ¿no? Metiendo las piernas aquí Esta pieza va a quedar así Así, miren Vamos a seguir metiendo las piernas Y la puerta, ¿no? Del Pagani Uy, se le cayó Esto Bueno, esto igual podemos hacerlo así un poco, ¿no? Para maniobrar mejor Pero pues esto tiene que alcanzarse, sí Si no se alcanza Algo está pasando Algo está mal Tal vez tengan que enderezar un poco estas piezas ¿No? Regresamos brazo Así Muy bien Estamos logrando Muy forzadamente Más o menos como yo sé Pero Así es, miren De hecho Tiene que alcanzarse Esta pieza aquí Con esto Así como está aquí Igual de este lado Tenemos que alcanzar esto Miren que está así Aseguró falta bajar Esto y ajustarlo Y miren Ya quedó el Pagani Aunque creo que Esto quedó salidito Esto no debe haber quedado así Esto de aquí La cabeza quedó muy expuesta Podemos voltearle y meterla Pero aún así, miren Quedó muy salido Entonces vamos a Retroceder un poco En el ensamblado Para tratar de bajar Pues lo que es la cabeza ¿No? Vamos a quitar esto A bajarlo Uy Ah no ¿O si llegará hasta ahí? Yo digo que Tiene que bajar más Un poco Esto Mira Hasta ahí ¿No? Ahí se le cae la cabeza El ball joint Ah ya me acordé Es que esta creo que se rota ¿No? Así Listo Este paso Es como uno de los más engañosos Porque Si no lo logras Pues ya no cierra bien el Pagani Vamos a volver a reajustar Todo lo que habíamos deshecho Pero con mucho cuidado ¿No? Porque Puedes llegar a romper tu figura ¿No? La verdad que solo tienes que tratar de meterlo El ensamblado de este es como muy rígido Se logra de formas muy correctas Miren Ya quedó Espero que haya quedado captado en la cámara Esto que nada más es cuestión de Pues meterlo como va Pero Miren Como moviendo este Este Ensamblado Este y este Como que está muy largo Tal vez al revés Ajá Miren Ya quedó Pero falta Poner este aquí Y una vez que está puesto Tenemos que buscar la forma de que ensamble bien Aquí en el centro ¿No? Que no ande estorbando Uy no No se va a poder con este Ah es que de hecho Me voy con las dos Si es cierto Esto va así Y pues ya Ahí quedó Vamos a poner el escenario una vez más Para que Pues miren Lo vean Ahí está El glorioso Pagani Y pues bueno Una comparativa con el Bumbully Que pues bueno Ambos son como de tamaños muy similares Lo cual está padre Aunque siento yo que Pues tiene que verlos ¿No? Así en la vida real Para que ustedes Para darles una opinión más Acertada No solo los tamaños Porque este creo que si está grande Más grande Y este pues es más Deportivo ¿No? Así que la arruin Jepán Es más grande Pagani Más grande Gracias.